Buenas, buenas gente, ¿cómo han estado? Buenas pinches tardes, qué gusto volver a estar aquí con ustedes. La verdad es que llevo cierto tiempo sin grabar Batman, pero ya saben que a pesar de que yo me tomo mis descansitos, ustedes no tienen día en el que no haya video. No hay falla, papá, porque aquí andamos, porque aquí fue donde nos puso la vida y damos todo de nosotros para que no falte video. Pero bueno, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Ya saben que nos dimos cuenta de las intenciones del Guasón, que son recrear una fórmula de una doctora, doctora que pues hasta el momento no sabemos cuál es su paradero. Este, y en el capítulo pasado me culié, me culié, la verdad es que seamos sinceros, me culié de la pelea que se estaba por venir. Escuchen, ha habido un error, no me dijeron que pelearía en caulado. Pero pues, como todo en esta vida, hay que afrontarlo y lo vamos a afrontar de una vez, empezando el capítulo. Así que, ¡vamos allá! Que van a empezar los chingadazos. Bloque de celdas. Y pues bueno, a ver qué, a ver cómo nos va en el tiro de hoy en día. Porque, para los que no se acuerden, con la, este, vista de... ¿Cómo se le llamaba la vista esta? La de... La vista de detective. Este... ¿Cómo se llama? Podemos ver más allá. Y vimos que nos esperaban unos buenos chingadazos. Este, hasta ahorita que estoy viendo eso, tenemos que seguir rastreando el ADN de Quincy Sharp. Ya saben, el encargado de, este, Arkham Asylum. Y pues, vamos a ver qué tal va la cosa, ¿vale? Vamos por acá. Esto creo que ya lo habíamos visto. Buenas, buenas. Déjenme familiarizar otra vez con los controles porque ya no me acuerdo. Ah, ok, ok, ok. Creo que ya estoy. Sí, sí, sí. Ya me acordé cómo va todo esto. Este... Sí, ya se está escuchando el desmadre que se va a venir. Dejadme pasar. Dos personas, una voz y ninguna arma. Dos personas, una voz sin ningún arma. Eh... Yo creo que debe ser doble cara. Uf, 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 el desmadre que se viene. Uf, 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 el desmadre que se viene, chinga. ¡Hablas puerto! Vamos a partirnos el queso. Nos vamos a romper un par de madres. ¡Suélteme a las bestias! ¿Quién se las va a rifar conmigo? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? ¡Déjense venir! ¡Déjense venir! ¡Ólede! 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 ¡No les tengo miedo! ¿No? ¡Qué bonito piso! Demasiada locura aquí en Arkham Asylum. ¡Vamos arriba! ¡Ostras! Pero yo creo que le voy voy a bajar al chamudo porque la verdad es que sí está bastante alto. A ver, permítanme tantito. Este... Yo creo que aquí está bien. Sí, más o menos por ahí ya está bien. Este... ¿Qué tengo que hacer? Casillero de suministros de armas de fuego. Este... Ah, ok, 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 ok. A ver, vamos para acá. Ya saben que en esta clase de juegos no llevamos prisa. Cinta, cinta o de quién? Eh... ¿Quién eres tú? Eres As. Ok, ok. Ya saben. Lo pongo de fondo para que quieran. Ustedes lo sigan escuchando. Pero todavía no tengo el este disruptor. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas a alguien que ha logrado resolver tres cuartos de mis retos? ¿Un batman? Oh, pensador. Resuelve el 25% de los desafíos del acertijo. Me agrada, me agrada. El acertijo no es rival para nuestra mente perspicaz y audaz. Este... No entiendo qué tengo que hacer. Identificación. Ah, sí. Debemos de seguir buscando el ADN del alcalde... Bueno, del alcaide Quincy Sharp. Yo creí que nos íbamos a ir a los putazos. Son demasiados. Yo dije, no, ya. Ya valió madre. Control de puerta. Por aquí no. Ahí está el rastro. ¿Ya lo vieron? Ahí se ve el rastro. Pero... La verdadera pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para llegar hasta allá? Vaya, vaya. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. No, eso está bloqueado. ¿Qué es esto? A ver, espérame. Break glass in emergency. Rompa el vidrio en emergencia. No, pues creo que no. Pero estas madres no se abren. No, no puedo. De seguro debo de ir para... Sí, ah, qué estúpido. De veras. Qué pendejo. Ah, pues sí, miren. Aquí está el rastro. Ostras, ostras, ostras. Ah, creí que era un río que estaba afuera, pero no. Ah, pues sí, miren. Qué estúpido. Aquí está el rastro del alcaide. Qué pendejo. Ya sé que voy en reversa, pero... Quiero tenerlo todo escaneado por si acaso. El rastro va por aquí. Y llega hasta por acá. Espérenme, este es un desafío del acertijo. Esto está electrificado, ¿no? Entonces, por ende... No puedo todavía... Este... Pasar. Ostras. No, no funcionó. Bueno, vámonos. Aquí me agacho porque hay gas. Este... Open up, F.E.I. ¡Ay, Dios! Corredor de la muerte. Mmm. No, 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 no. Estos no son lugares para mí. Ah, es cierto. A ver. Hola. ¿Hung-shu? Y ese perro cul... ¿Cómo que no somos naturalistas? Hiedra venenosa. Historia. Qué bonito dibujo. Este... La botánica Pamela... Aisley. Isley. Aisley, ¿no? Aisley. Se transformó en un híbrido mitad humano mitad planta debido a un experimento fallido, puesto que por sus venas corre clorofila en lugar de sangre. Desarrolló un tacto tóxico y un talento para la seducción con sus feromonas. Sus crímenes se centran cada vez más en la ecología, ya que su renuncia a su lado humano se ha intensificado. Su estilo único de ecoterrorismo la pone en conflicto con Batman, cuya voluntad de hierro generalmente lo protege de sus poderes seductores. Pues tal vez a Batman, pero a mí no. Jeje. No, en cierto, sí. Este... ¡Ostras! Ok, por aquí es donde vinimos. ¡A la madre! Sí, venimos desde... Desde acá. Ok, ok. ¡Qué rico, ¿no? Adiós, guapa. Este... No sufras por mí. Volveré, chiquis, trequis. Uy, como... Como que viéndote nada más el esqueleto ya no eres tan atractiva. Pero bueno, vamos allá. Hay loquitos aquí atrás de esta puerta. Vamos allá. ¡Open up! FBI. Un caso de confusión de identidades. Doble cara, doble cara. O sea, es que estoy leyendo lo que está poniendo el acertijo y yo siento que su acertijo es doble cara. La respuesta es doble cara. ¿Quién está ahí? ¡Help! A ver. Mmm... ¡No puedo! Perdón, oficial. Yo creí que lo podía sacar. Ya lo sé, ya lo sé, oficial. Pero denme chance, denme chance. Sí, alcalde, también usted. ¡Deme chance! A ver, espérenme. Déjenme ver qué hay acá. ¿Qué? ¿Qué habemos por aquí? ¡Uh! Trofeíto. ¡Ay, ay, ay! Bueno. Dos para asegurar, ¿no? ¡Ostras! Tomamos el acertijo. Ya saben que buscamos los acertijos para poder conseguir puntos y así... Mejorar las armas, las armaduras, las armaduras, bueno, la armadura, y etc. ¡Cómo sé que eres el real! ¡Helpme! ¡Confiesa! ¡Cómo sé que eres el alcaide real! ¡Ese es un regalo de los dioses! ¡Basta! ¡Qué delicioso! ¡No mames! ¡Ya valió madre! Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia. Ese... Ese dúo me vuelve loco. Estoy igual que el guasón, yo también me pasaría el día bien de ese par de locas. ¡Tomo! ¡No! ¡Ese es un regalo de aquí, esponja! ¡Ya valió madre! ¡Sol... ¿Qué estás esperando? ¡Voy a mí, que ahí vienen los locos! ¡He's taken control of the security of the rights! ¡I have the sequence generator, but without the terminal in my office, it's useless! ¡Your terminal has been destroyed! ¡Dame the sequence, sir! ¿What? ¡Oh, yes, of course! ¡It's useless! ¡Halfa del código no te va a llegar a anywhere! ¡We're trapped in here! ¡Perfecto! ¡Esto es lo que yo quería! ¡Secuenciador criptográfico! ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico. Usa frecuencias de ultrasonido para piratear sistemas de seguridad. Los protocolos de seguridad se descodifican mediante una clave de desencriptación de 512... ¡De 512 bytes! ¡Ok, ok! ¿El para qué cosa de quién? ¿Y ahora qué? ¡Batman! ¡Ya! Selecciona el secuenciador criptográfico. Preparar secuenciador criptográfico. Usar secuenciador criptográfico. ¿Cómo lo uso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya vi en dónde. Aquí. Y aquí lo que hacemos es que tenemos que encontrar el radio de frecuencia para... ¡Ostras! ¡Ahí está! Este... Ah, ok, ok, ok. Mejoras disponibles para el secuenciador criptográfico. ¡Eh, eh, 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 eh! Espérenme, espérenme, espérenme. Si el Al-Qaeda está aquí... ¿Quién eres tú? ¿Algo está mal, algo está mal, algo está mal, algo está mal? ¡Me salió de aquí! ¡Has rescatado al maldito warden! ¡Es un impostero! ¿Sabes cuántos freaks están en este lugar? ¿Algo está mal, algo está mal? ¡No manches, hay dos Al-Qaides! Algo aquí está mal. Algo aquí está mal, o sea, totalmente. ¡No me digas! ¡Qué sorpresa! ¿Quién lo diría, verdad? ¿Hay alguien aquí? ¿Y tú quién eres? ¡Es el viejo Jenkin! ¿Y esto para qué es? A ver, utilizamos esto. Usamos el encriptador. ¡Ahí está! Creo que ya le estoy agarrando la onda. Me lo van a soltar, me van a soltar al loco, me van a soltar al loco, ¿verdad? Ah, no, no me lo soltaron. Dije, ya, valió madre. Ok, 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 ok. Desafío desbloqueado, tratamiento intensivo extremo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me está empezando a desesperar eso que está sonando. ¡Ay, puta madre! Ya están los loquitos fuera. ¡Ay, Dios mío! Algo está mal, chicos. ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no los habían... ...soltado a todos? Mi pregunta es, ¿dónde están? ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora tenemos otra loca por ahí suelta. Perfecto. Tenemos dos locas muy sexys. Un doble alcalde. Y unos... ...locos por ahí sueltos. ¡Ay! Me espantó ese pendejo. ¡Ay! Me espantó el baboso. ¡Oh, mames! ¡Casi me cago del susto! Este... ¡Ay, ay, ay! Aquí vamos otra vez. ¿Por qué no escucho los gritos? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. No jodas, ya lo soltaron a todos. ¡Surprise! ¡Hola! ¿Sabes, Bat? Siempre pensaba que había una luz entre nosotros. ¡Eso me enciende! ¡Ah, ¿ah! ¡Eso me enciende! ¡Me entona! ¡Me embullece! ¡Ay, no mames! ¡Eso, lo sé, lo sé! ¡Eso me enciende! ¡Ven y me enciende, Bat! ¡Te doble alcalo! ¡Genial! ¡Ostras! ¡Eres chicos son idiotas! ¡Son armas de todo! ¡Espérenme, espérenme, 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 antes de que este compa las alcance! ¡Ah! ¡Espérenme, espérenme! ¡Espérenme, espérenme! ¡Espérenme, espérenme! ¡Que ya me acuerdo muy bien de los botones! ¡Hey, B-Man! ¡No no voy a ir con la mano! ¡Está movida! ¡Ajálo de nuevo! ¡Vamos! vamos 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 eso 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 vamos 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 no quiero que utilicen las armas me llevo la chingada vamos 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 eso buenas noches perros creí que se me iba a aventar encima y yo soy el enfermo digo eso yo creo que sería algo bueno verdad pero bueno adiós guapa es que esta harley tiene algo el piso de abajo sigue electrificado no no te vayas a bajar no mames sigue electrificado este hasta cierto punto no me genera preocupación que harley esté suelta me genera más preocupación el hecho de que están sueltos los loquitos esos esos en mi opinión si me generan bastante preocupación eh me agrada esta cosita es muy útil tenemos otra puerta por acá no que podríamos abrir con esa madre de este lado esta cosa a ver este como que le capto un poquito hay que con un gatillo con un joystick tienes que encontrar la frecuencia más alta y ya que la tienes con el otro haces que esa frecuencia se intensifique según yo eh no me hagan mucho caso y había otra cosa que podíamos este decodificar de este lado vamos allá ostras esto para que es lo decodificamos eh más o menos ahí y esto para que es ah esto básicamente es para la puerta que estaba cerrada ah esta bien y cual es nuestro objetivo vaya las celdas no se ven muy cómodas este déjenme meto para ver si no hay este algún trofeillo del acertijo por aquí ahm no creo que no en efecto no no hay este por acá no y por allá por acá enemigos detectados enemigos detectados armados 0 desarmados 2 ahí está y estoy viendo otro ostras no brembre no brembre ay esta es la celda del del hombre calendario es un villano no no mami chance y después sale del hombre calendario pero les digo que es un villano de batman también me mama como si conoces bien el universo de batman puedes entender bastantes referencias eso me mama me mama welcome to my humble eh bienvenidos a mi humilde pero no se que sea abu abobe que es abobe no 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 veo ningún a mi humilde pero alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar este no no veo aquí a esta a a a a a no ya no veo más este celdas que referencien a algún villano en especial eh no ya no vamos acá yo solo estoy caminando a lo estúpido eh realmente no me acuerdo cuál era el objetivo pero qué imbécil destruye la planta de producción de titán en los jardines botánicos captura a harley queen ah tengo que ir a los jardines botánicos este penitenciaría edificio médico jardines botánico jardines botánicos sácatelo chingada y yo sigo avanzando aquí a lo estúpido no sé por qué siento que aquí se va a poner pesada la cosa a ver vamos primero para acá no no aquí no hay nada eh do 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 mmm de regreso vámonos bueno 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 si me van a soltar los chingadas que me lo suelten de una vez sin maquillaje tú y yo podríamos hacer una muy buena pareja a ver ok tengo a dos guardias ahí colgando sí pero primero déjame averiguar cómo le tengo que hacer que no a ver chance y puedo ya voy guapa ya voy no puedo usar el secuenciador aquí ok ok esa madre se va a abrir y me va a saltar algo no no se abrió a ver a ver pensemos pensemos no 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Este Vámonos chicos, vámonos, vámonos este 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 ya voy a voy a ver qué pendejo vamos 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 eso es eso 19 18 you're safe now oh going after that crazy witch I saw her heading out of the doors we got out of the room she won't get away I'll stop her and then her boyfriend good listen I'll go try and get the ventilation system working if you find it don't go easy on it from me ok ok a ver primero déjenme ver si este camino de acá ya se desbloqueó no no se ha desbloqueado entonces el camino tiene que ser por acá con los oficiales a ver prende este pati carro hola le puto ahí está arriba y está donde lleva esto lleva directamente a esto lleva a un trofeo vaya bueno arriba para acá ahora para acá estamos a nada de poder conseguir una mejora para una mejora de lo que queramos me salió el agua acá que habemos acá arriba uy 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 de estos me gustan a ver esto lo rompemos aquí pero el pez que para llegar ostras soltaron veneno aps y la bomba verdad este no por el momento no tengo la herramienta suficiente para llegar para allá ostras hay pendejos son los policías este 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 que es esto oh una película de quienes ah de esas escuchenla el paciente ha trasferido de Dr. Tassidy que está en la vida después de la incidental de la semana hola híctor por favor por favor por favor puedes nos dejar sorry doctor orden de orden no puedo dejarlo con él lo entiendo hola híctor ¿cómo estás haciendo hoy? híctor no puedo ayudarte si no hablas depresado eso te ayudará ¿Será el de acá? No, no creo, ¿verdad? No, sigue sin ser que yo creo Y creo que con los guardias Ya no puedo hacer nada, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Oficiales Nada que puedan hacer por mí No, creo que no Creo que por el momento Es todo lo que se puede hacer por aquí En efecto Este ya no es el camino Recuerden que Si no cuentan el camino Es porque el verdadero camino Es Jesús Alabado sea el Señor Gloria a ti, Señor Espérenme, que estoy viendo ahí Un loquito a bailar la Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo para darle alegría Es cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Ey, Macarena! Y voló Una tal Harley Quinn Este... Vamos para acá No hay nadie Ok, ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos para allá Vamos por esa chiquistriquiz Lo escucho Pero no lo veo 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 En algún momento Va a saltarme No No me saltó Qué raro No, no hay nada En las celdas Las estaba verificando Este... En cualquier momento Me va a saltar un pinche Lo que... Ya lo vi No sé por qué Siento que aquí Van a soltarse los putazos Está demasiado grande Es un buen lugar Para agarrarnos A madrazos Un trofeillo Un trofeillo Puerta de seguridad Hacemos esto Aquí así Y jalamos ¡Jálale, perro! ¡Ay! Su pinche madre Me espanto Arriba ¿Esto qué es? ¡Otra película! Victor Victor Ha sido más Subdúntico Recibamente La respuesta La medicación Ha sido ¡Hola! Hola, Victor ¿Tiene algo que te gustaría hablar sobre esto hoy? ¡Victor! Esto va a ir a noviembre ¡Dios! Y vamos a por el loquito de Akam Me interesa Bueno, para empezar vamos a romper esto porque quiero el trofeo Ponemos este A ver, a ver, a ver Esperen Quiero ver si puedo atraer al loquito aquí y hacerlo explotar ¡Holi! A ver, espérenme Dejen que venga Dejen que venga Ya se dio cuenta que estoy aquí, ¿no? Sí, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Qué trucazo, ¿no? Sí, estúpido ¡A mí, mir, perro! Este ¿Tú qué? ¿Eres un guardia? Sí Pues, ¿qué contrataron a los guardias más estúpidos o qué? Porque todos están tirados Pésimo servicio Aquí está Mío Y A ver De este lado podemos Vamos a ver si hay algo más que oculte el acertijo de este lado No Una simple celda Vámonos Ah, mejor así A ver ¿Qué vamos a mejorar? Esto ya lo tenemos ¿Esto qué es? Lanzamiento de combo especial A más X lanzar No me acordaba B más Y Ataque Impulso de combo especial Permite ejecutar movimientos de combo especiales tras lograr una puntuación de combo de por 5 en lugar de por 8 Batarang Combo Combo de ataques críticos Ya tengo toda la armadura mejorada al 100 Potenciador de Batarang Batarang Doble ¿Qué es esto? Batarang Sónico Estos la verdad es que no me llaman la atención ¿Qué es esto? Amplificador de alcance criptográfico Aumenta el alcance efectivo del secuenciador criptográfico permitiendo a la Batman controlar puntos de control que estén fuera de alcance y obtener acceso a áreas que de lo contrario serían inaccesibles Amplificador de poder criptográfico Aumenta la potencia del secuenciador criptográfico permitiendo descifrar más fácilmente los sistemas de seguridad ¿Qué será mejor? Primer alcance ¿No? Yo opino Yo opino que alcance boludo Amplificador de alcance criptográfico ¡Mucha gracia! Madre es otra vez el pinche piso electrificado Estás solito en tu celda ¿Por qué no rompes el hielo y ya no sé lo que dijeron? ¿Eres tú guapa? En efecto Hay hielo Esto es la No, no sé ¿Verdad? ¿Puede ser que sea la celda del del hombre frío? Ostras Esto es un congelador ¿Congelador? Yo lo llamaría acogedor ¿Cómo estás? Déjense venir perros Venir de uno en uno en fila india Venga Come on A mi mirtalo Ay, 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 ay Ostras Vámonos, 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 vámonos ¡Vamos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Vamos, vamos, vamos. Ostras, ostras, ostras. Eso, 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 eso. ¡Ay! Ya se dejaron venir más. ¡No mamás! ¡Córrele, córrele, córrele, perros! ¡Córrele, córrele! O sea, sí. Vamos a rompernos la madre, pero en un lugar donde no den toques. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos Es que también estoy... ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Nos vamos a electrocutar! ¡Ostras! Nos quedamos en uno diferente ¡Déjense venir, perros! ¡Ostras! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Nos más me faltas tú! ¡Ah, no, me faltan dos! ¡¿Quién más?! ¡Déjense venir, déjense venir! ¡Aquí tengo pa' todos! ¡Oops, cambia de planos, chico! ¿No? ¡Pero he intentado mi mejor! Desculpe, pero no hay ganas para el segundo lugar ¡Estoy afraid de romper la lista de partidos! ¡Berecha la próxima vez! ¡No! ¡Mierda, perro! ¡Ostras! ¡Aca entre nos! ¡Qué suculenta chuleta! ¡No va a ser hoy, chiquita! ¡No va a ser hoy, chiquita! ¡Oh, mierda! ¡Sí, lo sé! ¡Déjense! ¡Bueno, él me va a salir! ¡Varás ver! ¡Adiós, guapa! ¡Pudimos haber tenido una linda historia tú y yo! ¡HASTA LA PRÓXIMA! Pudimos, pero... No quisiste. ¡Mr. K! ¡Orako, estoy terminada! ¡És solo me destrozado! ¡Carly está... Desbloqueado, aislamiento, captura y encerra a Harley con su cuerpo. ¿Qué es la chiquita? 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 Harley ha estado en todo el país, así que estoy calibrando el escándalo para mostrar fotos que tienen trácegos de Chlorofil? Ok, escúbete. Cuidado. He re-remitado a un satélite de Wayne Tech para mostrar los escándalos térmales de la isla. Los jardines están mostrando calientes. Encuentra el rastro de huellas digitales De Harley Quinn Ay no mami Está bien lejos Nadie has mamadas Betty Jane Está bien lejos ¿No hay un atajo? Ostras Ya los rompí a dos, ¿no? Sí Bueno, 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 bueno Este Vamos a ver Tomar mapa de qué Ah, es el mapa de los De los trofeos Izquierda o derecha Izquierda Oh Y la derecha me lleva a La derecha Me lleva Pues sí, pues a la derecha ¿Cómo se puede ser tan tonto? Pero acá están las escaleras Este, una cinta Victor ha estado en isolación Desde el ataque A la derecha Llega la semana Y la derecha Y la derecha Y la derecha De este hecho Estos puntos de control Se consideran la prueba De piratería Actualmente desactivadas Ah, ok, ok Esto es para controlar Cada celda Que está aquí Pero no puedo hacer nada Hasta ahorita Ah, miren Con este sí Con este sí puedo hacer algo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Y este es con el único Que puede interactuar De hecho Este sí Es con el único Que puede interactuar Vamos para allá Y vamos a por Nuestro trofeillo Luego es por acá Y luego es para acá Matanga Dejo la changa Oh, oh Eso no me lo esperaba Me da risa Que esta Harley Quinn Cree que me Que me atrapó Pero no No, no, no Crónica de Arkham El espíritu de Amadeus Arkham Lo que debería haber sido Revenga Se volvió a piti Este, por acá arriba Este, por acá arriba Necesitó mi ayuda Este, ahora por acá Listo, Harley Ya salí A ver, inténtalo tú A ver si te sale Este, um Siento que podemos Ir para allá O no No, creo que no O tal vez sí Quién sabe Pero bueno Ya veremos El punto es que Ahora tenemos que salir De aquí Adiós, guapa Lo tuyo y lo nuestro Nunca pudo haber sido Pero no me olvides Te llevo en una parte Muy chiquita De mi cotazón Vámonos Ah, oigan Ahorita que me acuerdo Este Había dos alcaldes No me asustas Guasón Aquí está uno de sus regalos Ah, estaba en la tele No la había visto ¿Esto para qué es? Control de puertas de seguridad Dos personas, una voz sin ningún arma Ah, sí, esto ya lo habíamos visto Esto es para salir, pero antes de salir Este, yo quiero Yo quiero ver qué había por acá Porque había otro camino que desbloqueamos Pero no entramos Por aquí, por aquí Por aquí es el otro camino A mí me dio el puto Este, ah, es un atajo, nada más La chingada me cerraron en la cara Es que estoy escuchando el radio, eh O sea, básicamente en las noticias Creen que Creen que yo estoy muerto Y aquí hay un loquito A mi mirperro Este, oh, miren que Si me veo de miedo en el reflejo Uelala, guapo Eso es verdaderamente asqueroso, señora Guapo Mira nomás sus músculos Aquí había estado, ¿no? En el capítulo pasado Creo que vine a investigar lo de Si había trofeos Y creo que si había uno Y me lo llevé Algo malo va a pasar Porque estoy escuchando ese Piiiip Todo el rato Por aquí vengo yo Ostras, su puta madre me espanto No manches, no lo vi No la vi venir Y no hay nada Eh, no No hay nada Me caga que pongan ese tonito Si me da culo Ya te vi, perro Órale Ahí está Creo que ese era el único susto Porque ya quitaron el Piiiip Si, creo que ese ya era El último susto que había Vámonos de aquí ¿Tú eres bueno o eres malo? Vaya Vaya Pues al parecer esta zona Está repleta de loquitos Esperemos que lo que No está de Arkham No esté No esté tan lleno de loquitos Ay, qué pendejo Chance Ah, sí, sí llega Sí llega Ya ven La mejora que compramos Fue muy buena Hice algo bien Después de todo Ya podemos Decodificar cosas A larga distancia Eh, ya me edito Ya me edito Ya me edito Ya me edito Ah No puedo Ahí está Perfecto Servicio 10 de 10 Matanga Dejo la changa Trofeo de la certigo Ostras Buenas noches Caballeros ¿Qué andamos jugando? ¿Uno? Es que mamones Ni quería jugar Este ¿Qué habemos por aquí? No habemos nada Vámonos Medical ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir hasta Acá Jardines Botánicos Ya había Baticueva ¿No? Este ¿Cómo le hacía? Para ir a la Baticueva No me acuerdo Pero bueno Vámonos por acá Córrele 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 Ya casi llegas Ya casi llegas Sexy Pero Aquí no cargamos Basura Este ¿Por acá? ¿O por acá? ¿O por acá? Es por acá Arkham Norte Ostras No había tanta planta ¿O sí? Ya no hay dientes Que romper No, ¿verdad? Este A ver ¿Aquí qué hay? Ah, miren No había visto esto Uy, su pinche madre Ah, y no llegué Arriba No lo puedo agarrar Desde aquí No, no puedo Tengo que subir A fuerzas Arriba Este Este Puerta cerrada Debe ser por acá ¿No? Ostras Ya te vi Pero Ostras Son un verbo Corran No manches Si se escaparon Por todos lados Estos babosos Encuentra Encuentra Rastro De las Huellas digitales De Harley Quinn En los jardines botánicos Destruye la planta De producción De titán En los jardines Botánicos Ya casi llego Es por allá Vámonos Vámonos Corran Abran Abran La puerta Abran La puerta Que no puedo subir No, no puedo subir Por este baboso Uy, que miedo Este Que raro No me deja subir Eso si que se me hace extraño Antes si me dejaba subir Por aquí Ah, por acá si me deja Pero no hay nada De hecho Y por lo que veo También hay loquitos Por esta zona Vaya, vaya Takubaya Si no conoce Mejor no vaya Este Los jardines son estos, ¿no? ¿Qué dice ahí? Botánico Garden Si es por aquí Llegamos A los jardines Botánicos ¿Quién lo diría? Arkham City Que diga Arkham Asylum Lleno de loquitos Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Del día de hoy Ok, ok Nuevo objetivo De los movimientos De Harley Quinn Para localizar La planta De producción De titán Ok, ok Pero bueno Eso chicos Lo vamos a dejar Para el capítulo De la siguiente semana Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Ya saben que Si les gustó Pueden dejar su like Aquí abajito Y no olviden Comentar y compartir El video Con sus amigos ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video Chicos Bye bye A la madre Tienes que abrir La boca No Estás bien ¿Estás bien? No te amo ¡Hala! ¿No estás? Te decía ¡Hala! 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 ¡Hala!